A inmediaciones del kilómetro 24.5 de la ruta al Pacífico, a la orilla de la carretera, fueron encontradas cabezas y partes de esqueletos de al menos 50 perros que al parecer fueron asesinados. Lo que más llama la atención de este hallazgo es que los restos de canes están completamente limpios, un indicio que la carne les fue quitada. Esto de inmediato incendió las alarmas sanitarias ya que se cree que la carne de estos animales pudo haber sido utilizada para consumo humano. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para recolectar algunas muestras y determinar qué pudo haber ocurrido con esta gran cantidad de perros. En tanto, personas que transitaban por el sector y que fueron quienes observaron los restos y alertaron a las autoridades, consideran que estos canes pudieron haber sido sacrificados para obtener su carne y utilizarla para consumo humano, principalmente en comidas como longanizas, churrasquitos y tacos que se comercializan en ventas ambulantes o las famosas carretillas.